Música Bienvenidos No se si del agua, de la cruda o de que, pero bueno No sabemos, de agua, al final de agua De agua Yo he sido con mi taza amorosa Pero bueno, continúa, en vez de... Bueno, no continúa, bueno, si es como una continuación De lo que habíamos empezado El lunes Exactamente Y vas, o sea, es que vamos a hablar Y dije, oye, pues hay que hablar de otra cosa también, ¿no? Hay que hablar, no sé, de Belinda Pues que ya hablamos Pero pues de Alex y... es que ya hablamos De Alex y... de Belinda Hablamos de las novelas ¿Cuál es tu novela favorita? Ay, oye, ya va a acabar, ya anunciaron, ya mandaron el boletín y todo De que ya están los últimos capítulos de Por Amar Sin Ley Ah, ok Ya va a acabar, ya va a acabar ¿No que si me la seguí? No, va a haber segunda temporada Pero ya va a acabar A mí me mandaron un correo Y que dice que ya están preparando y enfilándose Y que entonces ahora sí, por fin, un personaje ya le va a dar beso al otro Que es el de Altair Jarabo Como el de María Torre Oye, bendito Dios Que al final, ¿sabes qué me pasó con Por Amar Sin Ley? Que es una telenovela que... Que es una serie, ¿no? Que está pésimamente mal dirigida ¿No? Pésima O sea, que el pobrecito de David Cepeda Que lo hemos visto cosas estupendas Aquí está bien así Pero varios de los actores que... Que Víctor García esclavillazo No, 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 pero a ver Resortes, resortín de la frontera No, espérate Víctor García Con buen director O mal director Debe ponerse a cantar y no actuar Sí, que deje de hacer Es una cosa patética como actor ¿Lo viste ahora como el Víctor? ¿Lo viste en el que hoy era el último escenario como el Víctor? Pero viste cuando se van a la playa, ¿no? Ah, claro Ya es el cuate de los... Oye, de los niños bien Sí O sea, tan lamentable ese capítulo Pero bueno Pero en general la telenovela está interesante por los casos que presentan Eso hizo que se volviera interesante, la verdad Y eso hace que de alguna manera tenga una continuidad Que tenga una... O sea, la verdad es que lo hace muy entretenido Y va a ser un éxito Que tenga continuidad, estoy de acuerdo Es bueno para meter una cantidad de casos que conocemos también Que van a meter los de la Rosa de Guadalupe Yo ya lo había publicado en el gráfico Porque no se van a ayudar un poquito Pero podría ser, podría ser Que cambiaran de director de escena No sé quién sabe O podría ser, podría ser Que Víctor Ya no esté En la segunda temporada Que se vuelva contador público No, que se case con la chavita Que se vaya con la mamá no sé dónde Y que desaparece Que descubra que su vocación no es la de leyes Que sea cantante Y que va a estar en Acapulco Que cante, se eche un palo más Y digan Ay, pues sí, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Como no eres muy buena abogada Mejor cántale Claro Se pone cuete Porque ya se usó cuete Claro Que además, qué mala copa tiene ¿No? Mala abogada Abogado Pero este es un cantante Que va a ser éxito Maravilloso Pues ojalá Bueno, pero en fin Total que ya se va a acabar esa telenovela Oye, que le va a romper su mauser Al propio Al propio La otra que se ya se va a terminar También es Tres Familias Que ya también había De hecho la recordaron Bueno, no importa poco Porque no lo sé Pero o sea, ya se acabó O sea, las Tres Familias Ni la uno, ni la dos Ni la tres La cosa es que César Bono había anunciado Que iba a ir a Tres Familias Y llevan a un país Estuvo en Azteca Y de repente Pues que ya se va a acabar Tres Familias Y así, crin, crin Se regresó corriendo Y a los vecinos otra vez Pues claro Y los vecinos son muy buenos Los vecinos son muy Me encantan Y el personaje de él En Vecinos también es muy bueno Es muy bueno ese personaje Me encanta El del portero Que es Lava España Ay, qué bárbaro Me hace reír muchísimo No, no, con sus palabrerías ¿Verdad? La verdad es que es una serie De mis favoritas De mis favoritas, ¿no? Sí, sí Están muy buenas Pues así las cosas Y bueno Y tenías que ser tú Sigue muy buena Las Sigas de la Luna Siguen muy buena No, es un horario Que de veras me cuesta Un poquito Es complicado, ¿no? Pero está buena Esa telenovela me gusta O sea, me gusta La Vecinos Y tenías que ser tú En Televisa Tenías que ser tú Ya lo hemos hablado Que es muy divertida Está muy buena Y pues ya se les va La de Martita Carrillo Y Cris y García La de Carlos Moreno Está muy buena La de La Vala Me gusta Es que sabes que ese tema Me conmueve Yo creo que lo que tiene bonito Esa telenovela Es que conmueve Sí, sí conmueve Pero fíjate que ya Aquí hay dos mujeres A las que le podrías Colocar al galán Fácilmente Porque el galán Me gusta, me cae bien Sí, sí, sí Este, Camilo, ¿no? Camilo Olivera Y este Así les digo yo Y ahorita pues ya como Que está ganando Y entonces ya como Se me cruzan los cables ¿Sabes? Porque está ganando Le está ganando Ahora sí que le está Le está comiendo el mandado Así como Rebeca de Alma Le está rayando su libre tota A la pobre de A la moribunda Sí Pero de eso se trataba No, de eso se trataba La otra también se lo puso Pues cómo no, mira Te voy a entregar a mi marido En celofán Pues la otra Nomás lo está desenvolviendo El muñequito Sí, la verdad Qué maravilla Me gusta Me gusta Es una bonita historia Pero bueno De cualquier manera Esas dos telenovelas Sí, yo creo que Lo que estaban buscando Que era rescatar el espacio De telenovelas Lo han conseguido Lo han conseguido Ahí van Sí La telenovela Yo sé que la serie Es lo que está de moda ahorita Pero las telenovelas Tienen un público Claro Oye, acaba Hay una La última Hay una que se estrenó ahora En RTV Española Que se llama La última Mira algo así Que es un internado De señoritas Con una mujer así Muy como de principios De siglo XX Y está entretenida Porque esas novelas Tienen público Acacias 38 Que es otra de RTV Española Acacias 38 Nunca pensé jamás En mi vida Que iba yo a ver Una novela De más de 700 capítulos ¿Sabes qué más? Que yo como sola Hace mucho tiempo Como sola Entonces Pues abro mi compu RTV Española Y Acacias 38 O sea Ya siento Que son parte de mi familia Claro Claro Yo quiero vivir ahí De alguna manera Para eso Quiero vivir ahí en Madrid De alguna manera Ese es el fenómeno Que se da Con los personajes De las telenovelas Y con el público Y sabes Claro Bueno cuando están bien escritos Pero aquí en esta calle En Acacias 38 Está también llevado Mira Nos han puesto bombas Han regresado De la Ya perdieron Cuba En España O que hemos vivido Tantas cosas juntos Todos Ya cambiamos de villana Como tres veces Sí Han matado a los protagonistas Los han matado tres veces No me refiero a protagonista De Revive No A ver Este protagonista Se acabó Otros nuevos Y ya llegan los protagonistas Siguen su historia Siguen Y estos Y se van otra vez Oye Y no quiero decir nombres Pero ya viene una telenovela Que Ay que como me disgustó Bueno la tuve que ver de pronto Pues para Ya sabes ¿Cuál? Pero no Ay no Ni la menciono Porque ni la voy a ver Y me voy a quedar con la duda Pues ya sabes Es La segunda temporada De la primera Ay no Que cosa tan Pero está hecha por un genio Sabes que a mi me Esa novela Esa novela es muy interesante Porque como no tiene historia Lo difícil es Cómo sostienes Una telenovela Sin historia ¿Cómo? Entiendo que está bien Porque es bajo presupuesto Y te ahorras por lo menos A los escritores Que cobran bien Sí Pero cómo te vas a ahorrar A los escritores La historia Y una telenovela Pero es malísima Pero ahí viene la segunda parte Total Es que la vea El que la quiera ver Oye bueno Y entonces Tú anunciaste el lunes Que para el jueves Había algo Que para este día Había algo Interesante 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 Se los voy a poner así Chicos El villano De villanos Ahora no digas Telenovelas Series O ya lo que sea Enrique Martín No era un idiota Todos somos Pendejos Todos somos idiotas Bueno hasta Peña Nieto Lo mencionó Y dice que era El villano de villanos Imagínense ya Para que Peña Nieto Diga que es el villano De villanos En México Estamos hablando De Luisito Rey Y estamos hablando Del papá de Luis Miguel Y estamos hablando De Y hemos hablado Y hemos discutido Mucho de que Qué barbaridad Cómo lo ha pintado Luis Miguel Sí Cómo lo ha Yo lo pinté En mi libro Que saqué hace 23 años Sí lo pinté Como un padre explotador Pero más que nada Yo me enfocaba A la disciplina Que él le quería imprimir Y la educación Que de alguna manera Él tenía Y de traumas Que él traía Por ser Un cantante Que no había tenido éxito Frustradón 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 Que quería Realizarse a través De su hijo Pero Luis Miguel De plano Ya lo Ya lo pasó A Joder No olvídate Sí, sí, sí Ya lo pasó a joder Él solito O sea Luis Miguel Pintó a su papá Y háganle como quieran Y yo ya no puedo decir Si explotador Si ladrón No, pero lo hemos visto Pues lo hemos visto ahí Ah, ya está No, pues no acabamos de ver En el capítulo 6 Porque en el capítulo 6 Sale que le da efedrina Y no era Maradona, eh No era Maradona Y no era Maradona Entonces imagínense Obviamente yo también he dicho Que Luis Rey Pues lo inició Para que conociera Por primera vez La sexualidad Este Luis Miguel Lo inició en las drogas Que eso pues está saliendo En la serie Que Luis Miguel Autorizó No lo está diciendo Claudio de Casa Nomás estoy repitiendo Así es Para que lo entiendan Pero bueno A lo que voy es Ya se va Ya estamos llegando Casi al final De la participación De Luis Rey Porque son 13 capítulos Y no puede ser Tanta masacre Claro Con Luis Rey Claro, claro Sí, no bueno Entonces Todo el mundo se pregunta ¿Qué pasó con Luis Rey? Después de que termina Con su hijo Después de que le roba Todo el dinero A su hijo Que se ven en España Que me imagino Que también va a salir En la serie Y todo ese rollo Claro, claro Y este ¿Qué pasó con Luis Rey? Oye, pero a ver Antes de que comentes eso Comentemos el capítulo 6 Ah, ok Porque ¿Qué te parece Que con lo que tú traes Cerramos? Ah, vale Que es espectacular ¡Ah! Qué nervio Bueno El capítulo 6 Y entonces Inicia el capítulo 6 Y todo el mundo Habla del capítulo 6 Porque aparecen las pompas De Diego Boneta O sea, Diego Boneta O sea Perdón que yo lo diga Ya sé que las fans De Luis Miguel Me van a acribillar Pero yo de ahora en adelante Quiero a Diego Boneta Cantando Cuando caliente el sol En un escenario Y lo quiero ver así Como ha salido En los primeros minutos Del capítulo 6 ¿Sabes qué creo? Mira A mí la serie Y ya lo he dicho Y ya sé que van a venir Ahorita 55 insultos Y me da igual Porque los voy a borrar Bórralos Todos Pero dime que tú quieres Lo que te digo Es que a mí la serie No me gusta Y ahora el capítulo 6 El 4 me pareció aburrido El 5 aburridón Y este aburridísimo Entonces Pero ya resulta Que entonces tu ganchazo Es que en el capítulo 5 Le están haciendo sexo oral A Luis Miguel En el capítulo 6 Aparecen las pompas De Luis Miguel Bueno pues en el 7 ¿Qué vamos a ver? No bueno Este No sé Iba a decir una cosa Es para eso O sea no lo voy a decir Pero o sea ¿Qué vamos a ver? ¿Ya me entiendes? Pues mira Me parece absurdo Porque entonces no estás O sea tu impacto De capítulo Porque fue lo que pasó En redes sociales Tu impacto de capítulo Es las pompas De Diego Boneta No la historia De Luis Miguel Eso para empezar No lo que pasa Es que te voy a decir algo Mira Para empezar Esta mala edición Mala continuidad Porque pues ya vimos En una escena Del capítulo 6 Que sale una escena Le da una Oye Le da una mordidita A la carne El señor Luis Rey Y trae servilleta Como debe Sí La continuidad Y nos vamos A la siguiente mordidita Y ya nos trae servilleta O sea Onta la servilleta No sabemos De la servilleta Resulta algo interesante Que Ale Se vaya a Italia Con una tía Y empiece a rastrear Por donde anda su mamá Pero con esos brincos Que siempre hemos criticado Pero que además Lo que hemos criticado Es que son lapsos Muy cortos de tiempo De la exposición Del tiempo Que están presentando Exactamente Entonces bueno Es un problema Pero yo estoy aquí Para hablar de Luisito Rey No, no, no No para justificarlo No para limpiarle Su reputación Porque no se la voy a poder Limpiar nunca Pero entonces La gente se pregunta ¿Qué pasó con Luis Rey? Cuando Luis Miguel Lo saca de su vida Y lo que pasa Es esto señores Luis Rey Obviamente Tiene la última pareja Una española Muy jovencita Yolanda Mingo Gallego Que por cierto Yolanda Se ponía la misma tirita Que se ponía aquí Marcela Sí, sí, sí Que estaba muy de moda ¿Te acuerdas? Sí, pero era muy parecida Tenía ciertos rasgos Parecidos a Marcela Fíjate bien Lo que andaba buscando Luis Rey Luis Rey Obviamente dijo Ok, ya no voy a poder Seguir explotando a mi hijo No hay problema No hay problema Yo canto Yo soy artista Yo soy compositor Y entonces Luis Rey Se fue A un lugar De donde salieron Las tres cadabelas Hacia América Ok Y se puso a grabar Una producción Discográfica Porque Él quería regresar a América Y conquistarla Y conquistarla de nuevo Y ahora me vale Porque ahora conquisto yo Y entonces yo tengo un material Que lo van a escuchar Que nadie lo ha escuchado Tengo un material En donde evidentemente A dos meses De morir Luis Rey Es esta grabación Hay una parte En la que van a escuchar ustedes A un Luis Rey Quiero decir Porque también lo dice en la serie Y pues también lo dicen todos Ahora sí lo digo yo Claro Y me van a demandar Pues ya me vale más Sinceramente Porque a mí me quiere ser la culpa Es de todo De todo De todo Y la culpable De todo Le van a escuchar Porque quiero que escuchen Perfectamente bien Lo que dice él Cómo lo dice Porque se avienta un speech Así medio mareador De su vida Y de todo el rollo Pero evidentemente Pues ya El cocaso Ya está a punto Sí, ya De provocar el colapso De Luis Rey Porque Luis Rey murió De una sobredosis Eso no sabía yo Sí Fíjate que Bueno Estaba enfermo Se estaba medicando Con no sé qué Y luego se metió Yo creo que sí Y luego se metió otra cosa Y bueno Muere Luis Rey Y van a escuchar Tengo mucho material Pero van a escuchar En esta ocasión Después de este speech Que se avienta De puro cocaso El señor Luis Rey Van a escuchar Una canción En donde él Como compositor De alguna manera De todo lo que vivió De su vida Que fue un padre explotador Un marido violento O todo lo que le quieran adjudicar De aquí a ocho días A Luis Rey Sí, claro Porque pues no sabemos Qué va a pasar No sabemos qué sigue ¿Verdad? Este Una canción En donde él Se escucha la voz de él Tocando la guitarra Que es una maravilla Porque era un guitarrista Esto sí lo hacía muy bien Extraordinario Y se oye la voz de él Cantando un tema Diciendo Que no se arrepiente De haber hecho Nada de lo que hizo En la vida Y casi casi dice Y aunque me hagan Una bioserie Me da igual Y me da igual Y aunque mi hijo Me rompa La reputación Y me da igual Y también quiero agregar A esta anécdota Y a este programa Algo que me ocurrió Con esta grabación Porque esta grabación La obtuve en el año 98 Ah, es lo que yo te iba a preguntar A ver, ¿de dónde sale esta grabación? Esta grabación sale De una entrevista Que le hago A Yolanda Mingo Gallego Que es exactamente La última pareja De Luis Rey Una jovencita De la cual hablé hace rato Y este Y me la vio Y te estoy hablando Del año 98 ¿Por qué Claudia de casa No le explota? Pues bueno Les voy a decir Porque yo consideraba Que este material Era exclusivo Para Luis Miguel Y para sus hermanos Ok Porque era lo último Que Había hecho Daba de constancia De lo que pensaba Sentía Y Y quería ser O anhelaba ser Luis Rey Entonces Esta grabación La tengo por mucho tiempo Obviamente Mi relación con Luis Miguel Pues no quedó bien Después de la demanda Creo no Creo no No, ¿verdad? No, no somos amigos ¿Verdad? No, no hice amigos No, no hiciste amigos Y entonces Esta grabación Yo intenté En algún momento Que llegara a manos De Luis Miguel Hay un periodista Que no me va a dejar mentir Que es Hijo de vecino Ah, Víctor Hugo Sánchez Víctor Hugo Sánchez Que Con relación Con Alejandro Me dijo Oye Claudia Pues sé que tienes esta grabación Porque en alguna ocasión Lo supo él Y este Y pues vamos a Hacer que les llegue a ellos Y le dije Sí, mira La única condición Porque digo Soy buena gente Pero no pendeja, ¿no? Vale Hay una diferencia Entre pendeja Sí, sí Buena persona Es como el exceso de prudencia Ándate Sí Y sobre todo en este medio A mí me dijeron Es que eres demasiado prudente Y dije Ah, ok Entonces La única Condición que yo puse Es que El cassette que yo tenía En mis manos Pasara a manos Yo no estaba esperando Irme a tomar un café Con Luis Miguel Que Luis Miguel Me invitaron una copa Para que él Obtuviera la grabación De su papá Que era De él para él Y para sus hermanos O para él Era como un regalo Un regalo post Que tú les querías dar Pues algo que quedó Que quedó del papá Y ahora Pues ahí te llega Y entonces Yo dije La única condición Es que sale de mis manos Y de familia A familia De la familia De la periodista A la familia Del artista El encuentro Va a ser así Mi hijo mayor Francisco Curiel Se va a sentar En un café Con Alejandro No estoy pidiendo Que sea Luis Miguel Y entonces Le va a hacer entrega Gratuita No vayan a pensar Sin nada De por medio Le va a hacer Y para mí Yo me voy a quedar tranquila Pero qué creen Fue muy triste La reacción de Alejandro No puedo decir de Luis Miguel Porque no me consta Que haya sido La reacción de Luis Miguel Pero Alejandro La verdad Lo que Este Expuso A este periodista Le dijo Oye pues sí Pero Pues que nos mande Un cachito Para oír Si es la voz De mi papá A ver Espérense Yo no tenía Secuestrada la voz De Luis Miguel Y estaba pidiendo rescate Como Úrsula Con la sirenita No Que le cerquen No le quitó la voz Si era la película ¿No? Iba a ser Úrsula Tenía secuestrada La voz de Luis Rey Sí Por eso Entonces Yo tenía la voz Secuestrada de Luis Rey Si hubiera habido rescate Bueno Perfecto A ver Ahí les va la voz De Luis Rey Venga el rescate Y rescate la voz De su papá Pero era regalo Era regresarles algo Y cuando me pidieron Que yo hiciera eso Y les mandara ¿Sabes qué pasa? Un cachito De la voz De su papá lo quieren muchísimo No Es que ya no No Lupita Lo querían muchísimo No Lupita Ahora ya me di cuenta Por qué me demandó Luis Miguel Sí Por Porque no le puse en su madre A su papá en el libro Porque no hablaste más Porque fui sutil Porque fui sutil Y fui muy suave Y fui muy suave Y contacto Pero bueno Le perdonaste mucho Esta anécdota señores Fue así Y entonces le contesté Y le dije ¿Sabes cuántos años llevo con esta grabación? Dieciocho En ese momento Ok Y me cae de madres Que me voy a quedar con esa grabación Dieciocho años más Ahora que estoy viendo la serie Ojo Solo porque estoy viendo la serie Y estoy viendo el gran interés Que podrían tener Luis Miguel Y Alejandro Que secunda a Luis Miguel Para decir cómo era su papá Estoy clarísima Que cualquiera Quiere escuchar a Luis Rey Claro Menos Alejandro Y menos Luis Miguel Y entonces señores Este es mi programa El programa de Lupita El programa de Labores Y en este lugar Es donde Va a salir La voz de Luis Rey Y el speech de Luis Rey Dos meses Antes de morir Oye Y como esto lo van a retomar Porque lo han retomado Lo van a retomar todos Yo no más quiero Yo más quiero pedirles Encarecidamente En el programa de lunes Creo que ya no lo pusimos Porque el mismo Se cortó Y entonces tuvimos que grabarlo Ah claro Sí es cierto Entonces pero Sí les quiero aclarar algo Aurora y yo No entrevistamos A Claudia de casa Claudia de casa y yo Empezamos este programa En septiembre del 2014 Este programa Es mi programa Y es el programa de Boris Que se unió dos meses después Pero es como Empezó Como si hubiera empezado Desde el día uno Pero no No era Porque además Algunos decían Y la invitada La invitada O sea Pero hubiera sido igual Al revés Porque se informan también Porque hace rato Me decías algo Que también habían citado Ah no 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 Que un cuate Que me entrevistó Para un periódico Me dice Oye es que Claudia Lo que tú dijiste En Twitter De Sergio Y le digo No lo dije en Twitter No lo dije en Twitter Lo dije en el programa De Historia en Historia Que es un programa Donde yo Boris y Lupita Claro Hacemos Hacemos No en Twitter Entonces Pero esto está más grave Si no más Es el programa De Claudia de Icaza Así para que lo digan ¿No? Por favor Porque la entrevistaron Ahí no va a ver Por favor Por favor Pero bueno Entonces ¿Y cuánto dura esta grabación? ¿Cómo se ha escuchado? El speech Yo creo que Si se lo tienen que aventar Este Completito Ok Serán unos Tres minutos Y de la canción Podemos agarrar Nada más Donde El papá le da Ándale a guitarra Agarrar La guitarra Putazos La gente Y yo Y yo Mi vida Y no me arrepiento De nada Qué fuerte ¿No? Qué fuerte Pues sí Pero Creo que Al final de cuentas El papá de Luis Miguel Independientemente De cómo está siendo pintado Y que es el villano Efectivamente Este Pues Yo creo que Él supo que pagó Consecuencias De De todo Guay Todas las maldades Oye ¿Sabes qué ahora a mí me Yo quiero Antes de que oigamos Todo lo que vamos a escuchar La verdad es que ahora yo A mí me han nacido Una Inquietos Me gustaría que hicieran La bioserie del papá De Luis Miguel O sea Quiero saber Cómo creció Por qué se volvió malo En qué momento se volvió malo Porque ¿Cómo eran sus papás? ¿Lo maltrataban? ¿Le pegaron? Ajá ¿Lo explotaban? Quiero saber Porque él dijo En el capítulo este Tan divertido Que acabamos de ver Es que a mí Yo estaba desde chiquito Ya estaba en el cagare Y ella me explotó A ver Pues entonces Y yo cantaba de niño Y mientras me daban teta Así es Entonces mira Está muy entretenida La Luis Miguel Que ya conocemos la mitad Y ya no estamos Más de la mitad Ya conocíamos de la historia Porque era como Un secreto de voces Pero la de Luis Frey No la conocemos No la pesamos Yo sí quiero saber Por qué es muy malo Bueno ya ves que Ya salieron La propia Yolanda Mingo Gallego A decir Que está indignada Como están pintando A él Y obviamente Su puñada Que es la hermana De Luis Rey Que están fúricas Porque dicen que Este niño Lo está pintando Como un villano Bueno pues que cada quien Como lo vive Porque ellos lo pueden Mira Como ellos lo vivieron De hermano O lo vivieron De pareja O como quieras Pero pues ellos lo vivieron De hijos Y cada quien Solamente sus hijos Tienen ese punto de vista No y además Y además quiero aclarar Independientemente De mi opinión Muy particular Sobre la serie Sobre el tono Sobre todo Que se está dando En el juicio Hacia Luis Rey Que Luis Miguel Tiene todo el derecho De platicar Su historia Como se le dé la gana Y de poner de villano De antagónico De A quien quiera Es que además Digo Lo que él vivió Solo lo conocer Solo lo conocer Entonces Yo lo único Que estoy aportando Señores Pues porque Está en la serie Hay que aprovechar La cobertura ¿No? Entonces pues Señores Le voy a dar Play Play No me arrepiento Sé que sufriré Los amores que perdieron Muchas gracias No me arrepiento Yo lo siento Que es mejor Sentir amor Aunque sea Amor Se ha dolido No me arrepiento 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 Nos despedimos, nos vemos el lunes Aquí, puntuales A las 5 de la tarde, de Historia en Historia En vivo espero que ahora sí Que ya esté el abor y que ya tengamos su señal Gracias Claudia de Icaza No me digas gracias porque entonces van a pensar No, porque tú me vas a dar las veces No, 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 porque claro, tú me vas a dar las veces a mí Para que se vea que es de las 12 Gracias Lupita por estar aquí En mi programa Por hablar Gracias Y por andar produciendo Yo nomás la pachurro a la maquinita aquí Porque produce, ¿verdad? Y gracias Gracias Claudia y gracias yo y gracias Boris Y es el programa de todas Para que ahora que hagan su notita Le citen el programa de las 3 No, no De Historia en Historia De Historia en Historia No, pero además lo que pueden hacer es Mira, si la nota la da Boris Dicen en el programa de Aurora Valle De Historia en Historia Si la nota la doy yo Como lo de Atala Bueno, pues ¿No? Y si la nota la das tú Pues Claudia de Icaza en su programa Y ya Ya, ¿cuál es el problema? Pues yo digo Si dicen de Historia en Historia Si dicen de Historia en Historia Nos ayudan Ahí estamos Porque al final de cuentas, Lupis Lo que nosotros queremos impulsar Y donde le queremos dar importancia Es el programa Así es Porque al final de cuentas Tú, yo, Boris Somos independientes Individuales Con cosas que Sí, pues cada quien sube No Pero Que en donde sí coincidimos Y presentamos este tipo de cosas Y hacemos Y pues Le trabajamos Le echamos ¿No? Muchas gracias entonces a ustedes Que también es su programa Exacto Por haber estado aquí No hay nada en el mundo Más hermoso Que cuando se tiene fe No hay nada que pueda hundir el barco Ni la mayor tempestad La música Hermoso se cree De dos segundos Que puede hacer Lo más bonito que se puede lograr Vibrar Por fuera y por dentro Cada uno En lo que puede dar La rosa de los vientos Nos sobra No la vamos a necesitar Tenemos algo En nuestras manos La credibilidad Este barco no se puede emitir Está lleno de amor Porque la música Es Lo más hermoso Que creó la humanidad